En días recientes se llevó a cabo un censo sin precedentes en el país para lograr conocer cuántos cóndores hay dentro del territorio nacional. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en los Andes colombianos, donde el animal se encuentra en peligro crítico de extinción, se estima que existan unos 130 cóndores. Dicha labor servirá para crear políticas enfocadas en la preservación de la especie y contribuir con que siga siendo uno de los animales más representativos de la nación. Andrés Ramos, director de AgroTour Perijá y uno de los participantes del censo organizado por Parques Naturales Nacionales, la Fundación Neotropical WF Colombia, WCS, con apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente de la Jaua de Ibirico y la Fundación Hidrobiológica George Dahl, logró el avistamiento de lo que sería el primer nido de cóndores andinos en la región Caribe colombiana, ubicado más precisamente en la Serranía del Perijá, Departamento del Cesar. Desde la Secretaría de Medio Ambiente de Turismo en la Jaua de Ibirico, en cabeza de nuestro alcalde Obelio Jiménez, realizamos el acompañamiento al primer censo nacional del cóndor andino, en cabeza de nuestro profesional Andrés Ramos, radicado en la victoria de San Isidro, representante legal de la empresa AgroTour Perijá. Realizó el acompañamiento al primer censo donde logramos registrar el primer nido en la Serranía del Perijá de Cóndor Andino, siendo así el primero en la región Caribe. El periódico El Heraldo aseguró que Ramos hizo el avistamiento de las especies los pasados 13, 14 y 15 de febrero, cuando después de que subiera una montaña, llegando cerca de los 2.235 metros sobre el nivel del mar, logró avistar un cóndor macho cortejando a la hembra, dándole muestras de amor. También, había de cerca un tercer cóndor, testigo atento de los filtros amorosos de la pareja de enamorados. Para los expertos, esto daría indicios de que en la zona se encuentran por lo menos un nido de esta especie. La labor se realizó hasta el pasado 15 de febrero en más de 100 zonas montañosas, con más de 3.200 metros de altura sobre el nivel del mar del país. Allí se ubicaron sitios de observación donde se buscaba, además de registrar el paso de las aves, etiquetar a cada uno con un distintivo especial. La importancia del ave no es solamente para los que representa en el país, sino que tiene una labor especial en la limpieza de los ecosistemas, pues el alimentarse de carroñas, carne descompuesta especialmente de animales, ayuda a limpiar el ambiente. El censo también contó con la colaboración de algunos colegas del país vecino, Ecuador. Los integrantes de una organización denominada Fundación Cóndor Andino Ecuador fueron parte de la campaña, ya que en la zona límite de Colombia y Ecuador se encuentra el volcán Chiles, que es un sector donde existe la presencia del animal.